Hemos oído muchas veces y ayer, sin ir tan lejos de una tertulia, los conmojales del PP decir que la obligación de las proposiciones es hacer seguimiento de la gestión de este tipo de gobierno. Pues yo voy a ser obediente. Hace seis meses, el 22 de diciembre, yo di una rueda de prensa que causó mucho revuelo porque la cosa era grave en relación con un convenio falso que había firmado la alcaldesa Mónica Norente con un conocido modisto de esta ciudad, conocido modisto que la asesora y la suele vestir. Dicho convenio fue suscrito en el 2008, estamos ya en el 2010, fue suscrito en octubre del 2008 y decía textualmente, lo recuerdo brevemente, dar una primera oportunidad a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Orihuela así como para la promoción de moda y diseñadores. Y añadía, los alumnos de la mencionada escuela pueden, para que puedan, hacer prácticas en el mencionado taller de farmacia. Bueno, los autores son los que recuerdan como unos días después de mi rueda de prensa salieron en trope, como siempre, a una cruzada personal contra mí, contra mi trabajo, contra mi partido y en concreto mandó a dos lanceros. Uno de ellos el señor Aladía, otro de ellos el señor Costa. El señor Alorente se escondió, como siempre, en un silencio culpable porque no podía defender su gestión de pasarela, su despilfarro y su modo de proceder mal y roto, en el cual los 18.000 euros del convenio se habían ido por el sumidero. ¿Por qué? Porque entonces ya dije que no había ningún aula-taller, que no habían hablado con la escuela de alumnos, ningún alumno había hecho prácticas, etc. De hecho, el señor Aladía dijo de mí, como yo hago seguimiento de la gestión, tengo el seguimiento de lo que dijo. Dijo, Moreno, mete la pata hasta el sopor en este asunto. Sopor, palabra novedosa que desconocía hasta ese momento. Moreno, mete la pata hasta el sopor en este asunto, todo es legal. El señor Costa, David, me acusó de todo, me dijo de todo menos bonita y acabó echándole la culpa, imaginen a quién, a Zapatero. Esto en el diario La Verdad, el 31 de diciembre, en el diario Información, el 30 de diciembre, pero es que en el diario también, el diario El País, el concejal Marcos María, reiteró que no había ni un euro sin justificar y el propio diseñador, don Julio Díaz, que entró defendiendo a comunidades y dientes su dirigencia y su profesionalidad, cosa que me parece muy bien, también entró a ese trapo y dijo que empezaría cuando lleguen las máquinas de coser que tiene que suministrar la generalidad. El uno que sí era para las aulas-taller, el otro que era para el alquiler, el otro que había metido la pata hasta el sopor, el otro que todo era legal, el otro que faltaba, que la culpa era de Zapatero. En este revoluto la cosa se olvidó y efectivamente yo creo que el tiempo es el mejor juez y la paciencia la mejor consejera. Ha acabado el curso. Ha pasado parte del 2010 y en estos momentos hemos vuelto a hacer las comprobaciones pertinentes, las llamadas pertinentes que ustedes supongo también realizarán. Nadie, nadie, absolutamente nadie ha pasado por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Orihuela, nadie ha propuesto ningún convenio, nadie, ningún alumno ha ido a realizar ninguna práctica y lo único que nos hemos enterado de nuevo, eso sí, felicitarles porque le han dado el grado de moda y diseño a la Escuela de Orihuela, lo cual es una buena noticia, que no tiene nada que ver con esto. Vamos a ver, si ustedes van al cine y pagan por anticipado, o si ustedes van a coger un tren o un avión y pagan por anticipado, o van a ir a un concierto y pagan por anticipado, ¿qué pasaría si después de haber pagado no ven la película o no hay viaje? ¿O no caen el pasante? Evidentemente si ustedes pedirían, reclamarían que les devolvieran el dinero, cosa que normalmente ocurre. ¿Pero qué pasaría si no les devolvieran el dinero? Mire, yo sé que ni la señora Lorente ni el señor Avaría ni el señor Costa van a devolver ningún euro de todo esto, lo doy por descontado, tampoco creo que sea el diseñador quien deba devolver nada, pero sí que creo que debería empezar a plantearse una responsabilidad patrimonial de aquellos políticos que derrochan, gastan el dinero público. Le pedí a la alcaldesa entonces que se marchara, le pedí la división por este asunto, ya como ya sé que no va a dimitir, sí que le voy a decir a todo el pueblo de Orihuela, y sí que le voy a decir a ella, que esto, esto, en cualquier país de Europa, en cualquier país civilizado, esto le ocurre a una alcaldesa, y desde luego sería un escándalo y un motivo para que se le fuera a su casa. Por menos que esto, en otros países la gente se le fuera a su casa. Y así, despreciando un euro, despreciando 18.000 euros, que es de lo que estamos hablando, se llega a la deuda de 50 millones de euros que tiene este ayuntamiento. Se llega a que hayan tenido que presentar 3.600.000 euros para pagar por dinero, por gastos hechos fuera de presupuesto. Se llega a que tengamos en el cajón 10 millones que le debemos a empresas mercantiles. Se llega a que en el juzgado tengamos otros tantos millones de mercantiles que nos reclaman paz. Se llega, como se ha llegado, a la mayor deuda en la historia de este municipio. Un euro se tira, se tiran 18.000 euros, para ellos no son nada 50 millones de euros. Han pasado dos años, han pasado dos cursos completos que se firmó este convenio. Se ha pagado, se ha pagado, se nos ha dicho de todo. Como si nos fuéramos a callar, que le da igual lo que digan, que le desacrediten. Es que me da lo mismo, me da lo mismo, señora María, señora alcaldesa, señor Costa, me da igual. Expliquen, expliquen esos 18.000 euros, por qué y para qué. Por qué y para qué. Y esto es lo que hay, tirados por el sumidero. 18.000 euros de un convenio a un modisto. Y aquí que cada uno, pues, se ventile sus trajes. Gracias. 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 Gracias.